¿Es acaso que Robo Alejandro tendrá una colaboración con Bad Bunny? Sea como sea, la inteligencia artificial no deja de tener presencia en la industria y eso es algo difícil de evitar. De hecho, hace unas semanas, numerosos usuarios de la revolución de redes después de que se publicase un supuesto remix entre Bad Bunny junto a Robo Alejandro, todos pedían que se hiciera realidad, ya que no tardaría en convertirse en el rey de la pista de baile. Pues bien, ahora el intérprete de Saturno ha compartido un video en su cuenta de TikTok como un fragmento de la canción, la que ha dado razones suficientes a sus fans como darle ilusiones de que se va a hacer realidad. Sácala Rao, dicen numerosos seguidores en los comentarios de la publicación. Es un temazo, sácala, me encanta. Añade otra efonía. Todos queremos esta versión de la canción y Rao, como saques este tema, me rapo y me tiño el pelo de blanco. Son algunos de los mensajes que se pueden leer. ¿Será la publicación de este video una pista próximamente que escucharemos en la colaboración de Rao Alejandro y Bad Bunny? Tendremos que esperar para saberlo. Lo que está claro es que el deseo de millones de personas no se cansarán de pedirlo hasta conseguirlo. Pero dime, ¿tú qué opinas respecto al caso? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos.